¿Qué tal? Este canal no está monetizado, pero si quieres apoyarnos a mí y al editor de este mismo canal, ya sabes que puedes ir acá a mi Twitch y, bueno, ver todas estas reacciones en vivo. Gracias. Ahí está, la buena imagen, la buena imagencita, papu. ¿Es cierto que odias a Perú? Para nada. Nunca, jamás. A mis amigos indígenas, nunca. Hola, manito, suscríbete al canal o serás fan de Kuno. Adiós. Y no te olvides de activar la campanita y te lo digo, Leo Fernanfloo, carajo. Si aparecen ahora, apriendo las 10.000 bits a cada canal en Twitch. Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparecen ahora, nos gusta el pene. No. Cuando agarras el celular y ves que tu compa, ves, tiene una carpeta común. ¡Melón! ¡Viejo, sinvergüenza! Bueno, ¿por qué dos barcos? Quiero poner el mismo barco conmigo. ¡No! ¡No! Al final no puedo quedar, bro. Estoy con la novia. Increíble. Me sale la lágrima de los ojos. Un niño peruano fue adoptado. Hashtag sí a la vida. Son unos pendejos. Toca desconectarte el internet por falta de pago. Yo no escogí en esta cosa. ¿Cómo andas, Mishifu? Con las patas, papas. Hombres en España antes de darle un beso a su novia. Soy muy inteligente. Por eso me enviaron a convencer al Congreso de ir a la guerra. No hay ninguna justificación para invadir Irak. Sí, tal vez. Pero lo que olvidamos es que todos los que no quieren ir a la guerra son gays. Yo quiero guerra. ¡No! ¡No quiero guerra! ¡No me acuerdo! ¡Yo fui el primero que quiso ir a la guerra! Ya los atraparon, Chad. Ya no se puede ir. Juan Carlos, mira lo que pasa si he hecho estos dulces en una botella llena de repetícón. ¡No! ¡Vamos! ¡Ja! Este pan es god, man. Pop a tu compa. Lo están apuñalando, pero recuerdas que te lo robó... Que te robó el Scar legendaria en 2018. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdóname, Wilson! ¡Ja, ja, 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 ja! No importa cuánto entrene. ¡No importa cuánto entrene. ¡No importa cuánto entrene. ¡No importa cuánto entrene. ¡Qué pendejo, huevo! ¡No puede ser! ¡Chucha! ¡Qué buena referencia! ¡Soy Tom! ¡Soy Jerry! ¿Qué? ¡Hablaste! ¡¿Qué?! Algunos... ¿La voz de Tom y Jerry? ¡Soy Tom! ¡Soy Jerry! ¡Ah! ¡Hablaste! ¡¿Qué?! Algunos centros médicos están usando gafas de realidad virtual para distraer a los niños cuando reciben una inyección. Mira como un personaje coloca una gema mágica en el brazo del niño justo en el momento en el que lo inyectan. Este estímulo alegre lo distrae y hace que no se concentre en el dolor. ¿Pero no es más fácil drogarlos? ¿Qué esperas para unirte al servidor del canal Manito? Podrás encontrar todos los memes de este vídeo y mucho más. Bueno, hasta luego Manito. ¡Esa marmotita, mano! ¡Esa marmotita, ve! Este es el vídeo completo, ¿eh? ¡Ah, no! Tu papá cuando te veía jugando Minecraft en el 2010. ¡Hola, rata! ¡De acá, ve! De acá salió esa imagen, mey. Fans de The Voice cuando ven a los fans de The Girls. ¡Esa marmotita, ve! Dejo mi cuaderno por un segundo mi amigo Dice que antes los doctores levantaban a una criaturita y le tiraban un lapo en el potito Y lloraban Ahora no, aquí en la maternidad el médico lo agarra y le dice naciste en el Perú Hoy Lo volvió en un tamal esta huevada ¿Qué es esto? El creador de esta obra es arte escribiendo esta canción Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Les informo que yo cuesta en vivo en Twitch ahora mismo No te lo pierdas papu Link en la descripción Adiós Buen insano Buen insano No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.